Música Hola, mira, ¿qué sacas primero? Uuuuh, está bueno, ya como, ya no soy tío Bueno, primero y principal, muchas gracias a todos por estar acá La verdad que estoy súper contenta de estar sentados aquí y poder ver esta noticia En primer lugar, agradecer a Gerardo y también a señor Borgesi por estar aquí conmigo La verdad que es muy importante para nosotras, con este desafío sentimos apoyadas Y bueno, después, no sé, voy a empezar un poquito contándoles cómo fue el tema, ¿no? Cómo hoy llegamos nosotras acá El año pasado, esto viene ya hace tiempo que con Gise nos encontramos en Miami El año pasado en marzo Y Gisela me invita a tomar un café Y para mi asombro, con el café venía la petición de jugar los Juegos Olímpicos con ella Me quedé helada, la verdad, no pensaba que nuestro tema de conversación iba a ser ese Y bueno, le dije que me lo dejara pensar Que realmente lo vi un poco difícil Hacía cuatro años que estaba retirada Tenía planes, digamos, otros planes diferentes Tuve que dejar cosas de lado, ¿no? Y bueno, le dije que me lo dejara esperar Después, en agosto, fui y le dije que no Que realmente ya lo había pensado y que no La decisión era negativa Y me dijo que, bueno, que no pasaba nada Pero que si me llegaban a agarrar ganas, que bueno, que le comentara Ahí sí Y bueno, dale, conté al próximo No, nada, después un día estaba emocionando Paola me invitó a su casa en noviembre Y bueno, para mi sorpresa y para la sorpresa de Fran, su marido Nos comunicó a los dos que tenía muchas ganas de jugar Que le había vuelto a picar el pechito del tenis Así que, bueno, por suerte hoy estamos acá sentadas Tenemos un sueño muy grande las dos Y bueno, yo creo que lo jugamos a ser realidad Hay que ir paso por paso Pero bueno, quiero agradecerle a todos ustedes por estar acá Acompañándonos, que es un momento muy importante para nosotras Así fue, bueno, más o menos todo como se fue dando Cómo se desenvolvió Yo también, obviamente que primero me empecé a testear físicamente Estuve entrenando tres semanas solo físico acá en Argentina Después decidimos con Fran cuando empezaba a jugar al tenis Irnos a España Estuvimos un mes en España Con mi médico personal deportivo Con un fisioterapeuta que va a viajar también en las filas con nosotros Y bueno, mi idea era volver y estar 100% obviamente En que no quería volver a... Y quizás no poder cumplir o intentar, ¿no? Tener el objetivo de la medalla Hoy por hoy me siento muy bien físicamente Estuvimos entrenando en la mañana con Gise Y la verdad que... Unas ganas increíbles Unas ganas increíbles Todavía yo estoy un poco asombrada de que se haya dado todo tan bien, ¿no? Como que ninguna lesión, nada Y bueno, aquí estamos No nos puedo creer que tomé la decisión hace dos meses Pero bueno, para mí fue un orgullo también que Gisele en ese momento Como uno del mundo haya pensado en invitarme a mí Y obviamente Gisele para mí es una excelente jugadora y una excelente persona Y bueno, ahí también... Mi vuelta también fue... Fueron muchos motivos, ¿no? Si bien ustedes saben que yo le di un valor muy importante a mi medalla de bronze en Atenas Creo que fue una de las cosas más importantes que me pasó en la carrera Y Gisele fue una de las jugadoras que colaboró para que yo y Pato pudiéramos tener esa medalla Yo nunca me olvido que ella jugó con Pato Todo ese año, cuando ella volvió a jugar al tenis Jugaron juntas doble para que Pato pudiera agarrar ranking para jugar conmigo En esos Juegos Olímpicos Lo cual también es un motivo de hoy estar acá Y poder juntas tratar de vivir en ese momento, ¿no? Que para mí fue uno de los momentos más lindos Sí, sí, yo ese año... Bueno, Pato me pidió... O sea, estaba jugando con Vivi, Ruana Estaba número uno en el mundo, ganando todo Y Pato vino a preguntarme para jugar Yo tenía 19 años Y obviamente que me servía muchísimo Me gustaba mucho la idea de poder ayudarlas Y bueno, aproveché, jugué con Pato Por suerte pudo tener un ranking muy bueno Yo aprendí muchísimo Aprendí a jugar al dobles junto a ella Y bueno, para mí fue una satisfacción enorme Verlas con una medalla en los Juegos Olímpicos Y bueno, ahora nosotras tenemos ese sueño Que va a ser un desafío muy grande Van a haber parejas muy buenas jugando Pero tengo mucha confianza en Paola Tengo mucha confianza en mí Y bueno, queremos llevar a Argentina a lo más alto Y creo que va a ser una muy linda oportunidad Bueno, y eso fue... Estamos acá por traer a la Argentina una medalla Vamos a ver si el sueño nuestro y todo ese edificio Y el apoyo que estamos recibiendo Que sea la realidad ¡Gracias!